¿Las retas de locales comerciales o ventas? No, las retas de locales comerciales están muy bien ahorita, en lo que viene siendo las zonas de entorno. Ahorita, número uno, vimos a los inversionistas animándose a hacer nuevas plazas, a hacer nuevos locales. De ahí hablamos de la confianza. Estamos empezando a ver que los comerciantes se están acercando a esas plazas. Y eso es bueno, nosotros todavía hace 3, 4 meses que empezaron a hacer las plazas, teníamos dudas si los comerciantes estaban listos para iniciar una nueva aventura, a meterse en local. Lo que sí estamos ahorita viendo es que hay mucha migración de locatarios. El que rentan un local es porque se salió de otro para acercarse a otra zona que cree que le puede ir mejor. Como tipo rotación. Así es, tenemos rotación de locales, no que se estén generando mucho comercio. No nuevo. Mucho nuevo. Entonces, tenemos rotación de locales, llega una plaza nueva con ciertas características, entonces, prácticamente los que la ocupan vienen de otra que se ocupan. Estamos viendo ese proceso poco a poco. Lo que al final de cuentas queremos ver es que el público llegue y compre en esos locales para que se pueda cerrar el círculo de la inversión inmobiliaria, donde el locatario pueda rentar y el que renta pueda vender. Entonces, se convierte en el ciclo. Entonces, ahorita estamos en la segunda parte del ciclo. Los comerciantes sí están llegando a esas plazas nuevas.